de nuestras familias, de nuestros suboficiales, especialmente de quienes hoy se han graduado. Para quienes todavía piensan que nuestras fuerzas militares no han adquirido suficiente relevancia en las decisiones estratégicas del Estado, para quienes piensan que se las ha debilitado en estos 12 años de comando de Juan Manuel Santos como Ministro y como Presidente de la República, para quienes piensan que se han dejado de lado las decisiones para fortalecerlas. Esos deberían venir a esta ceremonia, deberían venir a ver el corazón de nuestras fuerzas militares, que son sus suboficiales, especialmente sus sargentos. Deberían ver desfilar, como lo han hecho hoy, casi 250 suboficiales de las fuerzas militares. Eso quiere decir que nuestras fuerzas militares son tal vez las fuerzas que están en el grupo de los 10 países que más suboficiales gradúan, ascienden y activan anualmente. Más de 500 ascienden o entran por año. Ese es realmente el capítulo que prueba la fortaleza de nuestras fuerzas. Esos sargentos y esos suboficiales cumplen el más importante papel articulador de nuestra fuerza militar. El que salvaguarda la jerarquía, la disciplina, el flujo de las órdenes. El que informa hacia arriba los resultados de las operaciones, las necesidades de recursos, la asignación de esos recursos y el comportamiento de las tropas. El que atiende la logística, pero también el que analiza la planeación, los planes de batalla, las órdenes. Es también quien se impone o no como líder sobre su tropa, pero al mismo tiempo quien aconseja al oficial, quien le transmite sus experiencias de la vida real para que sean tomadas en cuenta en las decisiones estratégicas. Es entonces ese suboficial el corazón poderoso de nuestras fuerzas militares poderosas. Igualmente en la policía, cumplen ese, con sus rangos correspondientes, ese papel fundamental. Por eso he querido estar hoy en esta ceremonia de los suboficiales, que tal vez será la última que presidiré como ministro de la Defensa Nacional. Son 247, de los cuales quiero destacar hoy a la Sargento Mayor, Luz Estela Suárez. Un aplauso para ella. Tenemos ya 1,450 mujeres suboficiales en Colombia. Eso significa que hay una gran confianza del mando sobre el papel de la mujer en nuestras Fuerzas Armadas. Esto sin contar las suboficiales que están en la Policía Nacional, que ya van por el 11% en las mujeres de la planta de la policía. La primera sargento mayor que ascendió lo hizo en el 2012, Luz Estela Correa, Luz María Correa, exactamente. Y entre ella, que fue la primera, y hoy tenemos un curso, este año, con nueve mujeres que estarán ascendiendo a sargento mayor. Felicitaciones a todas las mujeres que participan de nuestra suboficialidad. Los primeros puestos en este grado de hoy los obtuvieron por el Ejército, el sargento mayor Jorge Martínez. Un aplauso para él. Por nuestra Armada Nacional, el suboficial Juan David Suárez González. Y por la Fuerza Aérea, el técnico jefe Leonel Ordóñez Pedraza. De los 247 oficiales, ascienden así, 17 en el Ejército de sargento mayor a sargento mayor de comando. Cuatro de jefes técnicos a jefes técnicos de comando en la Armada. Seis de técnicos jefes a técnicos jefes de comando en la Fuerza Aérea. 95 de sargento primero a sargento mayor del Ejército, incluida nuestra sargento mayor. Y de suboficial jefe a jefe técnico, 124 oficiales de la Armada y dos y un suboficial de nuestra Fuerza Aérea. Quiero entonces reconocer hoy en esta ceremonia los inmensos esfuerzos exitosos que hace nuestra Fuerza Pública. Esfuerzos que van en todos los sentidos. Van desde el campo de batalla en Arauca, hasta la tensión de desastres en Mocoa. Desde la tensión de la frontera con Perú para minería ilegal, hasta la erradicación de cultivos en Nariño. Que va desde el salvamento en alta mar, por nuestra Armada, hasta el rescate o las operaciones de inteligencia muy exitosas u operaciones de nuestra Fuerza Aérea. Unas fuerzas que han podido, en cooperación con Naciones Unidas, desmantelar 938 caletas de las FARC a la fecha. 938 de las cuales, 972 han sido informadas inicialmente por las FARC, más las reportadas posteriormente entre diciembre del 18, del 17 y enero del 18. Y 50 más halladas gracias a la inteligencia de la Fuerza Pública. Eso nos da un gran total de depósitos ilegales de armamento y municiones, de 1,096, de las cuales se han logrado extraer 938, repito. Nos quedan aún 158 por recoger, por incautar. Y el acceso por condiciones topográficas ha sido muy difícil, pero como todas las misiones de nuestra Fuerza Pública serán cumplidas. Igualmente quiero hoy reportar que gracias a la dedicación de nuestra Fuerza Pública, de nuestra Policía, de nuestro Ejército, hemos ya rondado las 6.000 hectáreas de erradicación forzosa. 6.000 hectáreas, que quiere decir que la semana entrante, martes, estaremos llegando al 10% de la meta de erradicación que nos propusimos por instrucción del Presidente Santos para este 2018. Pero tiene además esa cibra de erradicación, un sistema de verificación tras de sí, el más importante y detallado sistema de verificación de lucha contra los cultivos ilícitos en el mundo. Ese se está aplicando a través de GPS, a través de aerofotografías, fotografías satelitales, las inspecciones in situ de nuestra Fuerza Pública para verificar resiembras, para verificar errores en la aplicación de los distintos métodos de erradicación. Yo creo que puede el país estar confiado en sus cifras de erradicación forzosa. Sigue siendo el cultivo ilícito, ilegal como su nombre lo dice, sigue siendo una afrenta a la ley, por lo tanto, seguiremos cumpliendo con las instrucciones de erradicar esos cultivos. Hasta que por fin, en esta coyuntura de paz, podamos en los próximos años decir que Colombia ya no es el primer productor de hoja de coca ni de drogas. Eso es posible, lo hemos visto en los resultados del año 17, con 53 mil hectáreas de erradicación forzosa. Lo hemos visto en la incautación de cargamentos de coca, 432 toneladas el año pasado. Y este año estamos bordeando las 60 toneladas de incautación. Eso nos pone en el primer lugar en resultados en el mundo, gracias a nuestras Fuerzas Armadas. Yo quiero decir que este esfuerzo antidrogas, el solo año pasado, le costó la vida a cuatro miembros de nuestra Fuerza Pública, fueron heridos 31 miembros de nuestra Fuerza Pública y nueve civiles erradicadores. Por eso yo le pido a la comunidad internacional, no solo a los gobiernos, a los organismos, también a las ONGs, a los medios de comunicación internacional, respeto por estos sacrificios. Hay cuatro héroes de la patria enterrados en suelo colombiano por luchar contra una droga que mayoritariamente se consume afuera. Hay 31 heridos que han pasado por los hospitales, nueve civiles. Eso amerita por lo menos una mirada generosa al esfuerzo colombiano. Y si las vidas y las integridades de nuestros miembros de la Fuerza Pública no les son suficientes, nuestro esfuerzo fiscal lo debe ser. Hemos puesto a nuestro ejército a hacer labores que no son las ortodoxas de una fuerza militar para ayudar a salir de este problema definitivamente. Hemos dado entrenamiento a nuestra policía como fuerzas especiales para salir de este problema. Hemos dedicado recursos fiscales que son escasos y hemos agradecido la cooperación internacional. Este es un país comprometido en la lucha contra todas las formas de crimen, incluido el narcotráfico, que merece respeto cuando se hace el análisis de lo que hemos allí invertido en vidas y en haciendas públicas. Por eso hoy mi saludo es de felicitación, de reconocimiento, de ánimo a nuestras Fuerzas Armadas. No hay organización de crimen que pueda pasar por encima de nuestras Fuerzas Armadas. Así lo ha comprobado el comportamiento de cada indicador de delito. Cada colombiano que se siente mejor por fuera de las grandes ciudades lo hace gracias a su esfuerzo. Lo hace gracias a su sacrificio, soldados, suboficiales, oficiales, policías. A eso he venido hoy, a reconocer el corazón de nuestra Fuerza Armada que son los suboficiales. A darles el abrazo agradecido de Colombia. A decirles que son el corazón de una fuerza poderosa, la más poderosa de nuestra historia. Y a decirles que el futuro de este país es brillante, brillante para todos, incluidas nuestras Fuerzas Armadas. Que afortunadamente han tenido del erario público el apoyo suficiente para poder ser unos ciudadanos dignos. Unas familias con oportunidades, con esperanza, con visión de horizonte de futuro. Me despido entonces de esta ceremonia de los suboficiales con el corazón emocionado por lo que ustedes han hecho. Y con mi alma confiada en que en sus manos Colombia por fin será la potencia regional que ha debido ser siempre. Felicitaciones a todos y a ustedes, a sus familias. Felicitaciones a todos y a ustedes, a sus familias.